de la invasión rusa en Ucrania. Y lo que estamos observando son dantescas las imágenes. Esta es en la ciudad de Prostkov, una ciudad ucraniana que pertenece a la zona del Donetsk. Se han completado en las últimas horas las operaciones de emergencia y rescate. Es lo que le anticipábamos con Ornella y con Sebastián. Esta ciudad de Donetsk fue recuperada por Ucrania y por eso el ejército ruso se encarga de bombardear de manera sistemática. En las últimas horas 8 personas ya fueron rescatadas, 82 resultaron heridas y 7 murieron. Se retiraron, escuchen la cifra, 122 toneladas de escombro de construcción en el lugar bombardeado por los rusos que impactaron dos misiles sobre edificios residenciales. Y Zelensky en las últimas horas acusó a Moscú de pretender reducir a piedras y escombro la región del Donetsk, ocupada y recuperada por Ucrania. Pasamos al segundo video. Lo que estamos escuchando es la explicación de un soldado de cómo son los drones de reconocimiento ruso que fueron capturados o que fue capturado en las últimas horas. Es la guardia fronteriza quienes interceptaron este avión no tripulado se llama el Herón T-16 y fue realmente interceptado por las fuerzas de defensa ucraniana que capturaron por primera vez el avión no tripulado más moderno y de reciente incorporación a sus fuerzas por parte de Rusia. Pasamos al próximo video. Y ahora vamos a ver en acción al helicóptero Mi-24 ucraniano disparando una andanada de misiles en un punto de Ucrania que no ha sido identificado. Quería comentar que este helicóptero es muy certero, es un helicóptero de ataque artillado y es del mismo modelo en que en los últimos meses utilizó Ucrania para bombardear un almacén petrolífero recuerden la ciudad de Belgorov la ciudad rusa. Muy bien, así actúan y así disparan estos modernos aparatos ucranianos. Y el último video para este primer bloque según Ucrania este video muestra la falta de preparación de los soldados rusos era un soldado como veíamos allí utilizando el lanzacuetes RPG son antitanques portátiles de origen soviético y lo vemos una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!